Entonces, prepárense, y ahora sí, que el rodar del balón haga palpitar el corazón de los amantes del fútbol. Comienza la jornada número 13, este partido del Clausura 2022 en el Estadio Francisco Martín. Desciende, rápidamente sale el conjunto de Tocoa, pero llega Flores, lo van a marcar, le cometen falta. ¿Quiere tu paquete triple y 45 megabytes a tan solo 45 dólares? Contáctanos llamando al 2263 1010, Cable Color, empresa regional, orgullosamente hondureña. Se viene tiro libre, tiro libre a favor de la máquina, buscando el primer gol del partido. Buscando el primer gol del partido, ahí el señor Raúl Castro, el árbitro central, ordena la barrera. Vamos a ver si le van a pegar directo o van a buscar algún receptor. Joe Benavides, aquí viene Joe, con el disparo, la posibilidad, viene este remate, ¡gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! Marco Tulio Aceituno, el sub-20, firma. Y sella para la máquina, para poner el 1 por 0, mi querido Néstale y Valle. Llegó el primer gol del partido y lo hace de esta manera, con un tiro libre muy bien ejecutado, que termina estrellándose en el poste, pero como todo un goleador, tiene que estar bien ubicado. Marco Tulio hace minutos, arriba Real España, que por ahora está muy cerca, muy cerca, de conseguir esa octava victoria consecutiva, aunque claro, todavía hay tiempo por delante. Tiro libre. Así es, lanzamiento libre. Germán Matute nos saluda desde Sur Carolina o Carolina del Sur, ¿eh? Así que el saludo, dice, hoy gana la máquina. Así que hasta Carolina del Sur a Germán Matute. Está con nosotros a través de TNTB. Y también mi buen amigo, el gran seguidor de Maratón RC, también dice que está con nosotros, mi querido Néstale y Valle. Bueno, la respuesta, vamos a ver. Vamos a ver la respuesta que tiene el equipo de Tocoa, ¿eh? Vamos a ver si llega el empate. A preparar acá entonces el servicio. 40 minutos. Aquí viene el servicio, vamos a ver quién está llegando, el cabezazo. El árbitro está cerca de la acción, sale Perelló. El lanzamiento de esquina, mi querido Néstale. La salida lo mantendría peleando por ese primer lugar en la tabla de posiciones. Y como dije, el inicio de la transmisión, impensado, tomando en cuenta cómo había arrancado el torneo del conjunto San Pedrano. Y a falta de un partido por completar, que también lo estaba ganando, al Maratón. Bueno. Chávez en la salida. Mayron Flores tocando ahora por el costado de la derecha. Kevin Álvarez en el servicio, el corte defensivo del equipo de Tocoa. La está manejando aquí Christopher Urbineta. El derechazo de Christopher le queda de ganancia a Kevin. Buen sombrerito, buena jugada. Aquí está Kevin, se va a apoyar, vamos a ver. Ahora sí para el goleador Aceituno. Se va al cuarto oscuro, logra salir Aceituno. Vamos a ver, la callo. Hay una falta ofensiva ahí de Junior Lacan. Arbitro, esto en 44 minutos. Acercamiento de Real España. Acá la repetición móvil, protege tu motor con móvil. Del gol de la máquina. No desaprovechó la ocasión. Que ya estaba fuera de la lucha por esa pelota. Es que había sido un tiro libre muy bien ejecutado. ¡Ojo! Aquí la posibilidad. ¡Gol! 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 De la máquina. Junior Lacayo. Firma. Sella para el conjunto catedrático. Para poner el 2 por 0. Junior Lacayo llega a su tercera anotación en su cuenta particular. Y cada vez parece más cerca esa octava victoria consecutiva para Real España. No lo digo yo, lo dicen los números. Real España lo está ganando 0-2 con ese tanto de Junior Lacayo. Y el partido parece cómodo para la máquina. ¿Por qué? Porque sigue contando con algunas ocasiones en la parte ofensiva. Y en la parte defensiva la realidad es que no está sufriendo. A menos de que suceda algo en el medio tiempo. Parece ser un partido cómodo para la máquina. Se agregan 4 minutos. 4 minutos. Y lo de Platense sigue descontando. Puede llegar el tercero. Puede llegar el tercero. La posibilidad. ¡Gol! Gol, 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 gol de la máquina. Firma. Se llama Ramiro Roca para poner el 3 por 0. Y llegar a 10 goles en su cuenta particular. Néstale y Valle. Tenía que aparecer Ramiro Roca. Y en esta ocasión no perdonó. Estuvo atento y logró definir. Por eso estamos 3 por 0 en el partido. Y se vienen modificaciones. Porque Real España quiere más. Correcto. Aquí está la repetición por conduciría de móvil. Proteges tu motor con móvil. De Rosas. Ahí. Y el toquecito. De Roca. Sí, fue Rosas. La asistencia. Perfecto. El hombre de refresco. El mexicano. Y ahí. Ahora sí, mire. Mooney Aïm. Using the wind here. Good ball He's onside here What a chance Absolutely brilliant goal Well that shot was perfectly placed What a finish That's good work by the defence Just offside there Confident pass Garcia tackles Passed well Can he finish it? Here's Seymour Great save Incredible reactions from the goalkeeper there To keep the shot out Let's take another look Great goal Let's have a look at that one He rose above everyone there We've got a good connection What a well-placed header Balloon's left I'll go there From the end to the end to the end to that one Time to go to the end to the end to this one It's so important to keep the shots out of the end So I'm going to do that I'm going to do that He was also going to be doing it He would assume it's going to be doing it